Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo Digimon Goal, en este caso bueno pues lo continuamos por donde lo dejamos, acabamos de conseguir a 3 Digimon si no recuerdo mal en el anterior episodio Conseguimos a Elecmon, el pez ese que no recuerdo como se llamaba y... Ehh... Piyomon, creo que esos eran los 3 que conseguimos en el anterior vídeo Así que bueno, vamos a ver que conseguimos en este episodio Vamos a hablar de nuevo con Elecmon ¿Importar la luz? Bueno, depende de como pienses Importar, no importar Aprende a leer, vale, vale Así que bueno, vamos a... No se porque me he ido para arriba Voy a ir a comprar porque... Espérate, ¿compré? Creo que si, compré en el anterior vídeo Ehh... Así que bueno, me he ido de nuevo para arriba No vamos a liarnos más y vamos a irnos hacia el otro lugar Hemos estado en el anterior vídeo visitando principalmente la sabana orientación Si no recuerdo mal así se llamaba el lugar Pues esta vez vamos a investigar un poco la selva tropical Porque bueno, a pesar de que investigamos un poco en su día Apenas realmente hemos investigado nada Este... Esta zona simplemente vimos que la podemos abrir Y realmente... No sé que es eso Quizás es que... Uy va... Casi... Casi pillo a ese Quizás... O yo no estoy viendo bien O realmente no le cambia ¿Qué es eso? Nada, no? No, pues vamos a ir viendo Pero... En vez de rodear vamos a meternos en la jungla Y si no recuerdo mal se donde hay un gilimon Uno de los... Uno... Dentro de lo que acaba importante para la historia De momento hemos estado cogiendo principalmente... No... No... Hemos estado cogiendo principalmente gilimons Que más... Más que necesarios O... Más que primordiales para la aventura Eran básicamente... Personajes o digimons Mejor dicho Que nos van a hacer de mucha utilidad A pesar de que no sean primordiales ¿No? Nos abren... Nos abren tiendas Mejoran tiendas Nos dan más objetos Esa es... Ese estilo de cosas Los cuales pues lógicamente no es primordial para la aventura Pero nos viene muy bien En este caso... Ah... Ahí es donde quiero entrar En esa... En ese lugar Pero... Uff... Si están esos... La verdad es que tengo algo de miedo Vamos a cambiar de mapa... Dos veces, vaya... Entrar y salir Para ver si cambian Y en vez de estar esos están patamons Patamons malvados Y quizás están por la noche y no ahora Así que nada, vamos a echarle un vistazo a su vida A ver... ¡Oh va! ¿Cómo me he venido con esta vida? Pues tendríamos que ir... A curarle Porque... Vaya... Si no, no puedo hacer nada Y... Necesito pelear para entrar ahí Porque si o si... Por lo menos... Que yo haya... Cuando yo he hecho las pruebas Que yo haya visto... Si o si necesitamos pelear Porque vaya... No... No parecía haber ninguna otra manera Para librarse de ellos Vamos a echar un vistazo entonces de mientras Hasta que el Digimon logre tener sueño O encontremos alguna otra manera De... De conseguir... De conseguir... De conseguir... Dios mio, no me sale ninguna palabra Vida... Esta zona creo que no la hemos visto Región... Pues... No me había fijado Lo débil que estoy No me den nada rentable Estar buscando... Porque cada vez que... Que salgo de una partida... O sea de una pelea... Que nos retiramos... Pues pierdo muchísimo la disciplina Como ya dije en el anterior Y... Bueno... Lógicamente no es rentable Así que... O una de dos O simplemente... Hago pasar el tiempo Hasta que... Tenga sueño... El Digimon... Que creo que va a ser lo más... Eh... Lo más recomendable... Para poder curarle... Porque si no de la otra manera... Echándole pociones... O bueno... Pociones... O... Disquets... Es muy caro... Es decir... Me gastaría... No sé si... Más o menos 400... Demasiado caro para mí... Así que... Creo que lo más rentable sería... Esperar simplemente a que tenga sueño... Y ya está... Aunque... Eh... No sé cuándo va a tener sueño... Ojalá pusiera por aquí... El cansancio... Tiene 8 años... Así que... Tampoco le queda mucho al Digimon... Otra cosa mala... Para apuntar... El Digimon está en las últimas... Creo que duraban... Alrededor de... 9... 10 años... Creo... Los Digimons... No tengo ninguna... No... Digimon no... Objeto... Tengo lo de irme a la ciudad... Pero no tengo nada para poder curarle... Así que... Me toca escorobarme... Creo que no hay más... Bueno... Puedo estar equivocado... Pero creo que esa era más o menos... La duración de... Es que en cuanto intentas entrar por ahí... Vamos... Vamos... Sí... 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 Jajaja... Vale... Cementerio de Overlay... Creo que más o menos se diría... Bueno... Pues este cementerio... Es... Bastante... Bueno... Realmente no sé qué importancia tiene... Pero sé que hay aquí... Este de aquí... Que ahora mismo no recuerdo su nombre... Pero es una parte importante... Es... Bakemon... Bake... 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 Parece que está intentando preguntar algo... Lógicamente yo no me sabría la respuesta... Si no las he mirado en una guía... Así que... Bueno... Pero bueno... Eh... El fantasma se ríe... Bake... 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 Claro... Claro que sí... Me está diciendo quizás... De todo menos bonito... Pero yo le estoy diciendo que sí... Bake... 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 No... Por Dios... Eso no me lo digas... Bake... 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 Qué absurdo... Dios mío... Bueno... Pues nada... Veis ahí... Eh... En el anterior vídeo decíamos que... Conseguir Digimon será absurdo en este vídeo... O sea... En este juego... Y bueno... Bueno... Creo que fue bien... Bueno... Pues ya habéis visto que se ha unido otro Digimon más a la ciudad... El cual pues... No tengo ni idea de... De lo que hace... Así que... Bueno... Vamos a investigar un poco... La zona... Si es que me permiten... Creo que lo único que podemos hacer... Ahora mismo... Es entrar a la mansión... Ya que no parece ser... No... Está... Simplemente... Tapado... Con muros... Mansión de Grainlord... Madre mía... Si se parece a mi casa... Vale... Pues... Tenemos una... Mansión... Con una cantidad de puertas... Impresionante... ¡Qué mansión más grande! Igual que mi... Ya... Oh... No hay nadie... No me oyen... Bien... Vamos a explorar... Vale... En esta zona... Pues... No tengo... Ni idea... Creo que de hecho... No se abre... Está cerrado... Creo que en su día... No llegue a este lugar... Vale... Al menos... Están cerrados... Dios mío... ¿No puedes abrir el puto baúl? Dios mío... Un box... Gracias... Al menos... Eso es un box visual... Y... Un poco más... Mira a mi... Que no se van a poder abrir... Prácticamente ninguna... No se abre... Está sellado... Por una fuerza misteriosa... No se abre... Esta se va a abrir... Efectivamente... Bueno... La otra al menos... Sabemos que... Quizás es un punto de salida... O algo por el estilo... ¡Dios mío! ¡Oh Dios! Puede estar más buggy... Mira... Un baño... Vale... Al menos... No se abre... Está cerrado... Al menos... Sabemos que aquí hay un baño... Pues acaso lo necesitamos... Esto no me gusta... Nada... Esto que es... Es un frigorífico... Está cerrado... Nunca había visto un frigorífico cerrado... Y por este lado... Lo mismo... Eh... Me da mucha pereza ir a coger eso... Porque lo más probable es que me ataquen... Y no quiero morir... Sinceramente... Oh mira... Vamos a echar un vistazo primero por aquí... No parece haber nada... Así que... En principio debería ser bastante gratis... El... Conseguir las cosas de aquí... Piloto... Automático... Vale... Disco... Omni... Ni idea... Wow... Si... Por fin... Tiene sueño... A dormir... Esto si... Así si... Ahora vamos al menos a tener un poco de vida... Bueno... Un poco... En principio deberíamos tener toda la vida y tal... O casi toda... Porque ya hemos visto durante el video también que no conseguimos toda... Pero casi casi toda... Al menos... Wow... Un objeto... Oh... He encontrado una... Una llave... Tal vez abre una de esas puertas... Tengo la llave de la mansión... Vale... Tenemos esa puerta que no me da mucha confianza... Pero me da a mi que la vamos a tener que intentar... A ver... Vamos a ver... Si tengo que abrir la puerta con llave... Oh... Vale... Es como un... Acceso directo, ¿no? Jajaja... Esto es... Bueno... Un atajo, ¿no? Un checkpoint... Ah... Ostia... Puedo abrir todas las puertas ahora con esto... Vale... 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 Pero esto sigue sin poder abrirla... Porque estaba cerrada con una... Fuerte misteriosa... Venga ya, tío... En serio... Bueno... Teníamos aquí un baño, si no recuerdo mal... Bueno... También podíamos ir arriba, si no recuerdo mal... Pero... Es un patrón malo... Ni siquiera me voy a molestar en intentar hablar... No, 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 no me deja ir el fuego por ahi ¿Qué? ¡Oh Dios! ¡Vaya! ¡Oh Dios! Diría yo ¡Dios! ¡Trescientos! ¡Trescientos noventa! ¿Te encuentras bien Liz? ¿Qué clase de lugar es este? Parece que hemos encontrado que hemos encontrado una habitación en la que no hemos estado antes ¡No me digas! ¿Quién sería tan grandes son las mesas? ¿O tan pequeños es el chaval? La mesa es igual de grande que el. Creo que ahí han exagerado un poquito mucho Niado, pero si la mesa me come igual que alguien, no sé Me parece eso demasiado exagerado Demasiado grande esta masión ¡Oh Dios! Como salga de aquí lo que creo que va a salir ¡Aquí está! ¿Qué? Es un dano de Grainlord Espérate, espérate que como tenga que combatir contra él me voy a reír muy mucho Venga, vamos a hablarle a ver qué dice No parece que él nos vaya a pelear ¿Has venido a ayudar? ¿Ha venido a ayudarme alguien? ¿Gimon? ¿Estás bien? Ah no, coño Ese soy yo, no él ¡Gimon! ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¡Dame comida! ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres? ¡Carne! ¡Tengo carne! ¡Carne! ¿Qué? ¡Toma! ¿Una llave? Me tengo que deshacer de algo ¿Me tengo que deshacer de algo? Ah, vale Pues esto, por ejemplo Tengo una llave de frigorífico ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Te traeré algo! ¡Te traeré algo pronto! ¡Aguanta un poco! Ah, vale Tenemos que traer Traerle comida a este El frigorífico Los frigoríficos que estaban cerrados Será carne especial o algo así Eh... Así que... Nada Dentro de lo que cabe Me alivia El... El saber que dentro de lo que cabe El Digimon Que parece más fuerte esta zona No... No parece enemigo ¿Quién sabe? Que ya le damos de comer Y según le damos de comer Nos da un... ¿Se moverá el pomo? Se ha visto Sí... Según le damos de comer Dice... Coño, tengo más hambre Y uno nos come también a nosotros Así que... Por aquí hay más habitaciones Pero... Yo paso un montón Vamos a ir a por... Lo que nos ha pedido Que es básicamente la comida del frigorífico Y vamos... Simplemente a evitar cualquier otra cosa Que... Que nos pueda surgir problemas Mi principal misión Es... Eh... Conseguir... Es... Conseguir... Los Digimon Más que... Buscar problemas El frigorífico... No me digas que tengo que entrar en el puto frigorífico tío Vuelve a la posición en la que conseguiste los puntos del tonto Vale, completamente impresionante Y... Sinceramente No entiendo Las indicaciones que me han dado Sigo sin entenderlas A pesar de que lo he encontrado No... No... Bueno... Aumenta las habilidades en combate No... Eh... Vamos a tener que tirar algo Porque si no no tenemos espacio Así que... ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Esto realmente porque Como ya dije en su día No sé cómo... Si... No sé cómo utilizarlos Es una pena tirarlos Pero... Bueno... No hay otra manera Así que simplemente salir del cementerio O sea... Salir al cementerio Salir de la mansión Y... Bueno... Encontramos esto ¿Absurdo? No... ¿Qué va? O sea... ¿Qué tiene...? ¿Qué punto es del tonto? O sea... ¿Qué...? No lo entiendo Sinceramente En principio Creo que es esto Es decir... Es un solomillo Antes no estaba ahí No me parece un objeto El cual... Salga ahí Porque sí En principio En principio Un solomillo No salía ahí Como ya he dicho Porque sí, ¿no? Así que... No lo sé Espero que sea eso Sinceramente Me parecería muy extraño Que no fuera Pues vaya... Creo que los solomillos No salen ahí Porque sí De la tierra, ¿no? De debajo de la tierra Dicen... ¡Solomillo! Creo Pero vaya... En este juego todo es posible En algún modo Se convierte en un nuevo anda Así que... ¡Huvir! ¡Huvir! ¡Estoy salvado! Muchas gracias Lamento los problemas ¿Qué ha ocurrido? Soy... Misti... Mistismón Maestro de esta mansión Soy Laer Un humano de otro mundo Este es mi compañero Liz Estamos aquí para salvar la isla Parece que tenemos mucho de que hablar Te doy la bienvenida Estaba sentado y está... ¡Yam, yam, yam! ¡Ah! Escucha por favor ¡Qué rico! Mis hombres no escucharán más Mis hombres No creo que puedas recordar mis órdenes No creo que puedan recordar mis órdenes No creo que puedan recordar mis órdenes A veces ni siquiera comprenden Mis hombres deberían traerme... Comi... Eh... Traerme comidas, pero... ¡Qué rico! Mientras estaba trabajando No me traían comida Así que me olvidé de comer ¿Vives para tu trabajo? Me da tanta vergüenza Creo que hay problemas en la mansión ¿Problemas en la isla? ¿Hay alguien que actúa... Que actúa... Como mis hombres? Sí, están perdiendo la memoria ¿Crees que hay alguien detrás de esto? Mmm... ¿Qué puedo hacer? Estamos construyendo una ciudad para... Una ciudad para unir... Los corazones de los Digimon Viajamos para encontrar amigos ¿Qué puedo hacer? Mis hombres tan... Tan solo tienen habilidades de combate No puedo dejarlos allí Entiendo Déjame pensar Lo siento mucho, pero... Volveré... No olvides comer A una E2 O la traducción no está muy bien O... Yo... No leo bien En tema de... Que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo O que... Hay algunas cosas Por ejemplo, como ya dice en su día La S y la G las confunden este juego O... No estoy entendiendo nada O... Realmente hicieron la traducción... Una traducción... Horrible... El estado de mis hombres es peor Es hora de dejar la mansión Pero bueno... ¿Va a venir o no va a venir? Bitch... Bueno... Pues... ¿Qué quiero que os diga? No acabo de entender absolutamente nada De lo que acaba de ocurrir en esta mansión Pero entre lo que cabe Parece ser que lo que... Lo que tendríamos que hacer en ella Ya lo hemos hecho Porque que yo sepa Hemos investigado Cada uno de los puntos de esta mansión Sin mucho éxito Todo hay que decirlo Pero bueno, entre lo que cabe Parece ser que hemos conseguido... Hemos conseguido lo que teníamos que conseguir Que era lograr darle de comer Darle comida a este Digimon Y a partir de ahí pues... Nada, ¿no? Parece ser que simplemente... No, 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 no No, 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 no Espérate... ¿Estará curado debido a que ha comido? Por supuesto que no Dios Vamos a utilizar el objeto este y mierda Para irnos Porque... Yo lo siento mucho Pero no me da la gana el morir Además, mi Digimon ya está bastante mal Así que... ¿Dónde está? Aquí No lo veía Vamos a usar uno Bueno, pues... Mero comida A ver... Ahora... Tienes que usar... Esto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que lo uses Eso es una cosa buena El que no te accedan a utilizar distintos objetos Porque... Al regañarlos Le sube... Le sube... La disciplina Pero bueno... Lo que cabe tampoco es que lo necesiten estos instantes Vamos a ver que nos dice Digimon Pero... Ha sido una visita bastante extraña a este lugar A la mansión Y tampoco es que parece ser que hayamos conseguido gran cosa Bueno... Hemos conseguido a Bakemon y también hemos hablado con... El Mistismon Creo que era... Pero bueno... Creo que todo lo que tenemos que hacer en esa mansión lo hemos hecho Así que... Orgulloso... Llegó Bakemon Y dijo algo que no entendí ¿Algo como... Bakebake o algo así? Eh... Si... Bueno... Vale... Ya... Hemos conseguido... 12 Digimon ya... 12... Se dice pronto Vamos a ver dónde estaba Bakemon Oh... Creo que puede... Creo que sé por dónde puede estar Eh... Anteriormente... Eh... Aquí en el banco estaba... Un... Digino Pensé que habría cambiado... Posición con este Gigi ha dicho que Liz divulucionará... El paso de un Digimon... Eh... Te explica un poco las divuluciones que en este caso pues... No... No creo que sea necesario... Vamos a guardar las cosas innecesarias... Vamos a guardar... Esto... 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 Y esto... Vamos a quedarnos con los tres objetos súper necesarios... Y por lo demás... Ya está... Vamos a ver dónde estaba Bakemon... Vamos a coger la carne de hoy... Que... Cada vez... Eh... Se me olvida más coger... Hoy es día 25... Así que... Bueno... No podemos ya conseguir nada... Vale... Esta zona... Vale... Bakemon entonces tienes que estar abajo... Porque... No estaba... No estaba ni en el banco... Ni... Donde... Digimon... Así que en principio... Debería estar aquí abajo... ¿Verdad? No, mira... Aquí está... ¡Oh! ¡Ha dicho algo nuevo! Va... Bueno... Más o menos... ¡Bakea! Aún no lo entiendo... Ni lo entenderás... Creo... Así que... Realmente no tenemos... Gran cosa que hacer... Vamos a ver... No estaba... ¡Billamon aquí! Quizás se intercambian... Cada vez se pone uno... No lo sé... Vale... Esto... ¿Qué son estos objetos? ¿Qué son estos objetos? ¿Cómo irá para... Select... Star... Es que si son durante el combate... Bueno, vamos a comprar carne... Porque sé que este Digimon se me va a morir rápido... No... Vender nada... No tengo nada que vender... Así que... Bueno... Un lugar menos... Al cual tenemos que ir... Por lo menos... De momento... Por lo menos de momento... Quizás... Que me pase... Fuera de cámara... Eh... Cuando tenga un Digimon... Bastante... Más fuerte... Para conseguir simplemente... Las cosas que hay por ahí... No dicen gran cosa nunca... Simplemente pues para eso... Para conseguir... Algunas cosas que haya... Por allí... Y poco más... Porque no parece ser que haya... Nada más importante por aquí... O sea... Por allí... Muchas veces desaparecen los Digimon... Quizás es para que no aparezca... Siempre que están en el mismo lugar... Sinceramente no... No me importaría... Pero bueno... Por esta zona... Si... Sin a ver a nadie... ¿Qué tal va la inteligencia y tal de este Digimon? Bueno... Vamos a organizarlo... Por... Básico... Normalmente... Es que exactamente... No sé la vida que tienen... O pueden tener quizás... En vez de... De 8 a 9... Como yo dije antes... Pueden tener de 10 a 12... Más o menos... No lo sé... Normalmente... Estoy bastante perdido... En estos temas... ¿Y tú qué? Lo que tú digas... No sé por qué he bajado... En principio no había... Nada que hacer aquí... ¡No! Vale... Vamos a ir a visitar a Trimogemón... A ver qué nos cuenta... Y creo que más o menos... En Trimogemón es... Por donde lo vamos a ir rezando... ¿Es por aquí? Creo que sí... A ver qué nos cuenta... A ver qué nos cuenta... Vamos a... Con cuidado... Perdera por aquí... Porque me acabo de perder... Y mucho... Pero bueno... Así... Vamos a... Esta vez sí... Enseñarnos un poquito... Cómo se pesca y tal... Para ir a por arriba... Vale... Simplemente tenemos que coger... Coger... La caña... En el menú... Tenemos que escoger un... Tenemos que escoger un... Vale... Tenemos que escoger un... Un... Eh... Dios mío... Un tipo de cebo... ¡Vamos! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Espérate... Ah, vale... Ya recuerdo... Tengo que cogerlo... Pero sin... Realmente... Tirarle mucho... Porque si no... Eh... Lo rompe, vaya... Ven aquí... ¡Maldito! Se me va a escapar... Ven aquí... Ven, ven... No seas tímido... No seas tímido... Dios mío... ¿Veis los... Los peces que se pueden llegar a coger, no? Pero claro... Me imagino yo que con esta caña... No... Necesito una caña mejor... Arriba, a la izquierda... Simplemente veis... El indicador del... Mierda... De lo fuerte o débil... Que está el... El gancho... En este caso... Pues lógicamente... Se acaba de comer... Todo el cabroncete... Así que... No hemos capturado nada... Vamos a lanzar otro... No creo que... Lógicamente... Este aquí durante... Mucho tiempo... Porque tampoco es plan de estar aquí... Pero... Ay... Cógelo... Cógelo... Es que... Es que... Si lo... Si lo... Tiencias... Si lo... Tiencias... Si lo tensas... Yo no sé... No sé exactamente como se decía... Básicamente... Lo que llega a hacer es simplemente romperse... Y... Lógicamente... Tampoco queremos llegar a... A esos puntos... Vamos a... Cuanto más cerca esté de nosotros... Mejor... Porque más posibilidades tenemos de... Cogerlo rápidamente... No tiene... Es decir... No puedes... Tensarlo mucho... Pero tampoco puedes aflojarlo mucho... Porque... Una de dos... O puedes hacer que... Que el... El pez se escape... Porque no tiras... O porque el pez... Vamos a ver... Ahora no... Ahora no... Es muy difícil... Quizá yo tampoco es que esté... Lo estoy recordando bien... Que todo puede ser... Vale... Bien... Vale... Hemos capturado un... Digi... Enerjet... No sé... Que mide... 58 centímetros... Estos... Básicamente... A ver... Básicamente... Sirven... Para darle de comida a nuestro Digimon... Exactamente... No sé qué ventajas tienen... Sobre... Las otras cosas... Pero... Por ejemplo... Las ventajas que pueden tener... Es que... Si eres bueno pescando... Pueden llegar a alimentar muchísimo... A nuestro Digimon... Sobre todo... Para conseguir algunos... Digimon... Necesitamos que... El nuestro pese muchísimo... Para que... Logre evolucionar... A ciertos Digimon... Tiene que pesar una... Barbaridad y media... Así que... Principalmente... Es... Necesario... Por ello... Así que... Útil... Si queréis conseguir... Cierta... Ciertos... Digimon... Ciertos... Digimon... Como que... No me acuerdo... Que es una ballena... En general... Básicamente... Es para eso... Y... No sé si puedes capturar algo... Más allá de... De simplemente... Peces... Quizás puedes capturar... Que... O bueno... Quizás puedes encontrar... Simplemente... Tonterías como... Creo que sí... Si no recuerdo mal... Puedes... Pescar... En vez de peces... Pues... Mierda... Que hay tirada... Pero en este caso... En vez de mierda... Pueden ser... Disquets... O cosas por el estilo... Que... Lógicamente... También nos pueden venir bien... Y... Por otro lugar... No sé si los peces... Aparte de simplemente... De llenar al Digimon... También pueden llegar a adaptar... Cosas... Buenas... Como... Como son por ejemplo... Inteligencia... Cosas por el estilo... No lo sé... No lo sé... Así que... Mejor... No digo nada... Vamos a ir a hablar con... Dimogemon... Como ya he dicho... Y lo vamos a dejar... Más o menos por allí... Hemos estado... En este vídeo... Bastante pendientes... De la mansión... Fue una residencial... Vamos a ver... Que nos dicen... Vale... Lo mismo, ¿no? Pues... Creí sinceramente... Que... Se nos unía... De hecho... Según la guía... Se nos unía... A los tres días... Después de haber... Finificado... No sé... No sé si es esto... O es otro... El Dimogemon... El... El Dimogemon... Que se nos une... Ya que hay tres... Vamos a ir a visitar a todos... Si yo tienes hambre... Toma... Vale... Vamos a ir a visitar a este... Y también iremos a visitar al otro... Este que... Me dice lo mismo exactamente... Vamos a ir a visitar al otro... Y al Meramon... Pues... La verdad... En este juego... No sé si hay diferencias... Es decir... No sé si también... Existe la... Debilidades... Entre vacuna... Data... Y virus... Sé que... Tienen... Esas... Esos atributos... Pero no sé si... Llegan a importar... Tanto como... Lo importan en otros juegos... De Dimogemon... Así que... No sé... Pero... Por ejemplo... A Meramon... Veo difícil que le ganemos... Por lo menos de momento... Tiene sueño... Vamos a echarla a dormir... Además... Se va a curar... Eso nos viene bien... Por favor... Gracias... Vamos a hablar con este Dimogemon... ¿Vas a entrar? Ten cuidado... Simplemente nos dice eso... Quizás es cuando... Derrotemos a... Derrotemos a Meramon... Por aquí abajo no se puede ir... Y... Podríamos intentarlo... Pero la verdad... Lo veo muy... Muy... Muy difícil... Podríamos intentarlo... Simplemente para ver... Más o menos... La vida que tiene... Y tal... Que... No recuerdo... Si... En el momento la vi... Cueva de lava... Lo curioso es esto... Que no voy a dejar nada... Ah... Bueno... Si... Lo malo es que... Acabo de recordar... Que los Dimogemon de... Mierda... Que los Dimogemon de... Mierda... No puede... No podemos retirarnos... Que hable con todo... ¿Para quién te puse tanto PM? Para nada... Junti... Espera... ¿Te puedo usar esto o no? Tengo miedo... Joder... Tengo miedo... El veneno... Me está quitando un montón... Vamos... ¡Vamos! Vamos... Vamos... ¡Vamooooooos! No Me ha dado falsa sus franzas Espero Sinceramente que no pierda mucho De lo que tengo, a ver, tengo 28, 24, 5 y 1 28, 24, 5 y 1 Por favor Ojo, hemos estado más cerca de lo que pensé De matarle, eso sí, por el veneno El veneno es muy, 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 muy fuerte Más fuerte de lo que parece en un principio Ya que, como ya dije En un vídeo, que ya no recuerdo cuál También nos permite Como que nuestro enemigo pegue Menos de lo que O sea, menos rápido, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me parece Vamos a ver cuántos cantidad de objetos nos saque Me cago en la puta Y va y me quita justamente Bueno, pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Vamos a ver la vida que tiene Este Digimon O sea, los años que tiene Tiene 10 años En el próximo episodio Lo más probable es que muera Si no es Al final del episodio Va a ser por la mitad Así que tendremos que Intentar conseguir otro A ver si esta vez es uno Un poco más decente Así que, nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero simplemente que os haya gustado Si es así No usan darle a like, compartir y comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo No usanoni No 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 No